La Asociación de Hoteles de Costa Mujeres participó por segunda ocasión consecutiva en la Feria Internacional de Turismo 2024, celebrada del 24 al 28 de enero en Madrid, España. Durante su participación, Ramón Rosselló, presidente de la asociación, atendió junto con autoridades del estado de Quintana Roo, encabezadas por la gobernadora Mara Lezama y la presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, una importante agenda de reuniones de trabajo. De acuerdo con el presidente de la asociación, Costa Mujeres ha consolidado su posicionamiento como líder en ocupación hotelera del Caribe mexicano, gracias a la preferencia de turistas nacionales y extranjeros, por lo que la participación en eventos como Fitur permite reafirmar el compromiso de trabajar en favor de un desarrollo turístico sostenible. Por su parte, Marisa Setién, directora de la Asociación de Hoteles Costa Mujeres, sostuvo reuniones de trabajo con turoperadores y agencias de viajes, no solo de España, sino de otros países de Europa, esto con el objetivo de afianzar su promoción en estos mercados. Cabe señalar que el Caribe mexicano destacó en esta importante feria, que contó con la participación de 152 países y 96 representaciones oficiales, consolidando la posición del evento en la escena turística global. Además, en el marco de Fitur y en celebración de los 50 años de Quintana Roo, se llevaron a cabo esfuerzos significativos para promover los atractivos del Estado y se establecieron alianzas estratégicas para contar con mayores oportunidades. Con imágenes de Diego Pech, informó para Notivision Celia Fernández.